Pregunta dirigida al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, en política no se pide perdón, se dimite. Esto no lo digo yo, esto lo dijo usted. Es verdad que fue antes de enchufar a sus amigos en una puerta giratoria o de olvidarse de los que sufren. Y aquí tenemos hoy al nuevo Pablo Iglesias. Yo le pregunto, señor vicepresidente, ¿le ha merecido la pena enterrar todos sus principios por estar ahí sentado? Humanamente entiendo que usted quiera distanciarse lo máximo posible de este Gobierno y de su nefasta gestión. Pero todos ustedes, como Gobierno, asumieron el mando único en marzo. La gestión es suya y la responsabilidad de esta gestión, de esta crisis también. Señorías, necesitamos respuestas concretas. Y sin crispación le pregunto cuántos españoles han muerto en nuestro país víctima del coronavirus. Porque el señor Sánchez dice los que han salvado y los que han salvado, gracias a las decisiones de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, son a pesar del Gobierno, a pesar de este Gobierno. Si no saben los que han muerto, ¿cómo van a saber los que han salvado? Señor Iglesias, ¿qué tipo de responsabilidad asume por la acción política suya durante la gestión de esta crisis? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Toda la responsabilidad, señoría. Gracias. Señor García Egea. Si asume toda la responsabilidad, debería de hacer una reflexión sobre lo que usted pedía antes para otros, por el sacrificio de un perro que ahora no pide para la nefasta gestión que ha ocurrido en esta crisis lamentable que se ha llevado por delante a miles de españoles. Gracias. Señor Iglesias, deje de insultar a la gente que ha estado en primera línea trabajando contra el coronavirus. Dígale al ministro Garzón que deje de insultar al turismo diciendo que tiene poco valor añadido. El señor Garzón, poco valor añadido. Los empresarios turísticos que crean miles de empleos tienen poco valor añadido y el señor Garzón que no ha creado un empleo en su vida, ¿qué valor añadido aporta? Le pido también a la ministra de Trabajo que no insulte y llame a los esclavistas, a los agricultores, porque los agricultores se levantan antes que usted y que la ministra de Trabajo para que haya alimentos en la mesa de todos los españoles. Y usted deje de insultar a la Guardia Civil porque cuando usted tiene problemas no llama a Torra, Rufián o a los CDR, llama a la Guardia Civil que dan su vida por protegerle a usted. Una cosa está clara, los mayores no pueden contar con este Gobierno ni con usted. Llamaron a su número 2 y no cogía el teléfono mientras miles de personas mayores morían a causa del coronavirus. Mire su móvil porque usted también tiene llamadas perdidas y para muchas personas ya es tarde. Vaya viaje, ha pasado usted de los indignados a los enchufados, de los círculos a la poltrona, de politizar el dolor al CNI. Se ha convertido usted, señor Iglesias, en el monaguillo del señor Sánchez, pero Moncloa bien vale una misa. ¿Verdad, señor Iglesias? Gracias, señor García Ezea. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Me ha gustado que termine usted con una cita de Enrique de Borbón, el hugonote que dijo «Paris bien vale una misa». Felipe II, más quijotesco, lo que dijo es «prefiero perder dos mil estados antes que gobernar sobre herejes». No sé muy bien en qué posición están ustedes, pero las citas engrandecen su discurso parlamentario, señor García Ezea. Fíjese, señoría, tengo la sensación de que la provocación constante, el berrinche, la mala educación, responde a una realidad muy triste en nuestro país y que es un problema para la democracia, y es que ustedes no aceptan perder. Ustedes creen en la democracia española si gobiernan ustedes. Si no gobiernan ustedes, son capaces de cualquier cosa con tal de tratar de recuperar el poder que entienden que les corresponde por derecho divino. Y, señoría, permita que le diga una cosa. Hay algo muy importante de lo que se está discutiendo ahora para el futuro de España y se está discutiendo en Europa. Y resulta que nos tenemos que enterar que ustedes están colaborando con sus amigos de la extrema derecha holandesa, austríaca y danesa para que las autoridades europeas traten de condicionar la ayuda a España para hacer recortes a los servicios públicos. ¿Sabe lo que se llama eso, señoría? Traición a España. Ustedes podrán envolverse en cientos de banderas, pero quien conspira en Europa para que aquí se hagan recortes, para que aquí se vuelva a hacer las barbaridades que ustedes hicieron, solamente tienen una denominación. Y eso los ciudadanos lo saben perfectamente. Reconozcan ustedes los procedimientos democráticos, sean una oposición digna, hagan ustedes propuestas, dejen de provocar, dejen de insultar, dejen de crispar. Si lo hacen, tendrán la mano tendida de este Gobierno. Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos